Gloria a Dios Así puestos en pie vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 49 Vamos a leer del versículo 1 al 4 para dar inicio al mensaje de esta mañana Los que tienen su guía de escuela dominical es el tema La gloria de las posesiones terrenales es esfímera Ese es el tema de hoy tomado de la lección Lección el Salmo 49 El Salmo 49 dice así y lo leemos en el nombre Que es sobre todo nombre el nombre de Cristo Jesús Oíd esto pueblos todos Escuchad habitantes todos del mundo Así los plebeyos como los nobles El rico y el pobre juntamente Mi boca hablará sabiduría Y el pensamiento de mi corazón Inteligencia Inclinaré al proverbio mi oído Declararé con el arpa Mi enigma Oramos Señor Gracias por la bendición que nos da de reunirnos De congregarnos en este lugar Hemos venido para buscar tu presencia Alabarte, adorarte Para orar Señor Presentar las necesidades Mira Señor Domingo Calas La familia que está en esta situación En el hospital En el hospital Un infarto Se tú obrando Sanando cualquier otra persona Que esté pasando dificultades Que tú escuches sus peticiones Ahora Señor Que tú nos apacientes Que nos ministres tu palabra Como alimento Que sea luz A nuestros pies Lámpara A nuestro camino Señor Y nos guíes por el camino De la vida eterna En el nombre de Jesús Te lo pedimos Gracias Señor Amén Y Amén Pueden tomar su lugar Continuamos en esta serie Que hemos tomado En el libro de los Salmos Los Salmos Hemos dicho ya varias veces Es el ignario De Israel Es el ignario Es los cánticos Que el pueblo de Israel Le cantaba al Señor Alguien dijo que los Salmos Los 150 Salmos Se pueden dividir como el Pentateuco El Pentateuco Son los primeros 5 libros De la Biblia Los judíos le dicen El Torah Nosotros le llamamos El Pentateuco Porque son 5 libros La primera sección Desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 41 Alguien dijo Eso es como Génesis Porque habla de la creación El Salmo 8 El Salmo 19 Y otros Salmos ahí Hablan de la creación Y de la gloria De la creación Pero el Salmo 42 Hasta el Salmo 49 Es como Éxodo Donde habla de la liberación Del pueblo de Dios Como lo sacó de Egipto Y lo llevó a la tierra prometida El Salmo Los Salmos 42 al 49 Entonces alguien dice Es como Éxodo Hay un opresor Hay alguien que está oprimiendo Un dictador que está oprimiendo Al pueblo Y este pueblo Está alejado de Dios Pero necesita un libertador Necesita Y Dios lo liberta Y lo lleva Y lo introduce A la tierra prometida O más bien lo saca Y lo empieza a llevar A la tierra prometida Entonces aquí el Salmo 49 Es el último De esta sección Donde va a hablar De un opresor Pero también de liberación Este Salmo 49 No es un Salmo de alabanza Y de adoración Como miramos la semana pasada El Salmo 111 Que alababa a Dios Por lo poderoso Y las obras de Dios Pero este es un Salmo Más didáctico Es un Salmo De enseñanza De instrucción No está alabando a Dios acá Como usualmente hacen los Salmos Un Salmo de adoración O alabanza Este es un Salmo Para enseñar Y no es la primera vez Que miramos en la Biblia Enseñanzas a través de cánticos Porque también Moisés Ahí por Deuteronomio Capítulo 30 32 Si no me equivoco Este Él Escribe un cántico Y le dice De las leyes de Dios Y como están a punto De entrar a la tierra prometida Están ya a punto de entrar Pero Se los explica En cántico Y aquí también El Salmista Reconoce a Carlos Estos son los hijos de Coré Que ellos escribieron Compusieron este canto Y ellos lo van a hacer Es un Decimos un Salmo Un cántico didáctico O de enseñanza De sabiduría Es un Salmo De sabiduría ¿Sabe a qué se parece Este Salmo? A los proverbios Es como un proverbio Pero además de eso Todo el capítulo 49 Es como que si estuviéramos Examinando El libro de Eclesiastes 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 Fue escrito Por el rey Salomón Y el rey Salomón Probó De diferentes cosas Con su riqueza Obtuvo Tantas cosas Y se dio cuenta Que al final Todo es vanidad En la tierra Dijo él Todo lo que está Debajo del sol Y lo que está Debajo del sol Pues es el planeta Tierra Nosotros Y dijo Todo es vanidad Todo es vanidad Y además de eso Decía él Y lo repetía Constantemente Lo mismo le va a pasar Al rico Que al pobre Al bueno y al malo Le pasan lo mismo Que al final Ambos mueren El rico y el pobre Van a morir Entonces de que me sirve Acumular todas estas riquezas Si el todo del hombre Quizás es comer Y disfrutar Porque después Va a morir Y algo así va El libro de Eclesiastes Y aquí el Salmo 49 Más o menos Nos da Esa idea Así es que ese es el trasfondo La introducción Que quería hacer Acerca de este Salmo 49 Y miremos ahora Lo que contiene El Salmo 49 Oíd esto Pueblos Todos No solamente La nación de Israel Sino pueblos Todos Escuchad Habitantes Todos Del mundo Esto que va Se va a decir ahorita Es tan importante Que el mundo entero No importa la religión No importa Su filosofía No importa Su nacionalidad O lengua Todo el mundo Debería de escuchar esto Porque hay un Dios En los cielos Que quiere que nosotros Entendamos esto Así es que Oíd esto Pueblos Todos Escuchad Habitantes Todos Del mundo Y mire acá Así los plebeyos Como los nobles Los plebeyos Son como la gente Común y corriente Nosotros seríamos Como plebeyos Pero están los nobles Los que mandan Los que gobiernan Los que tienen El dinero Que hace que se muevan El país O el mundo Así es que todos Ellos y nosotros Todos Y aquí Aquí lo aclaro aún más El rico Y el pobre Juntamente Ricos y pobres Todos escuchen esto Mi boca hablará Sabiduría Y el pensamiento De mi corazón Inteligencia Inclinaré Al proverbio Mi oído Declararé Con el arpa Mi enigma Lo voy a hacer Cantado Y le voy a añadir Música Le voy a añadir Arpa Se lo voy a decir Esta sabiduría Se la voy a cantar Y con arpa Por eso es que está Entre los salmos Porque es un cántico Y después dice El versículo 5 ¿Por qué ha de temer En los días De adversidad? ¿Por qué he de temer En los días De adversidad? ¿Cómo la iniquidad De mis opresores Cuando la iniquidad De mis opresores Me rodeare? ¿Por qué he de temer En el tiempo De la adversidad Cuando la iniquidad De mis opresores Me rodeare? Y esta pregunta ¿Quién se la está haciendo? ¿Será que son los hijos De Coré Que están haciendo Esta pregunta? ¿Por qué voy a temer Cuando venga Cuando venga la adversidad Y cuando tenga Opresores Alrededor mía? ¿O se la está haciendo Los plebeyos? ¿O se la está haciendo Los nobles? ¿O esta pregunta Se la hace el pobre? ¿O se la hace el rico? O sea ¿Quién está preguntando Por qué he de temer En los días de adversidad Cuando la iniquidad De mis opresores Me rodeare? Es una pregunta interesante ¿Por qué voy a temer? Yo entiendo acá Que esta pregunta Es la pregunta Que puede hacer El pueblo de Dios Ya sea pobre Ya sea plebeio Ya sea que son Los hijos de Coré Que son los que escribieron esto Pero es una pregunta Que se puede hacer El pueblo del Señor No podemos temer Cuando venga la adversidad Y claro Que hay ricos y nobles Que también son parte Del pueblo de Dios Dice el versículo 6 Los que confían En sus bienes Y de la muchedumbre De sus riquezas Se jactan Ninguno de ellos Podrá en manera alguna Redimir al hermano Ni dar a Dios Su rescate Porque la redención De su vida Es de gran precio Y no se logrará Jamás Para que viva Adelante Para siempre Y nunca vea Corrupción Entonces el problema Acá Es cuando Los ricos Se jactan De sus riquezas De la muchedumbre De sus riquezas La jactancia El confiar En las riquezas Ese ha sido el problema Que Dios Siempre ha tenido Con los ricos El jactarse De su riqueza El confiar En su riqueza Y el Señor Ha sido Determinante De que eso No puede ser así Eso no puede ser así Incluso Nos dice la Biblia Que la raíz De todos los males Es el amor Al dinero Y eso está bien claro En la Biblia La raíz De todos los males Es el amor Al dinero Y sabe que Santiago Apóstol Lo pone De esta manera Miremos lo que dice Santiago En el capítulo 5 Y es fuerte Pero aquí Santiago está hablando Exactamente A estos ricos Que se jactan A estos ricos Que confían En su dinero Y que creen Que por su dinero Van a ser salvos Van a ser redimidos Y van a tener Larga vida Y dice Santiago De una manera Bien dura Versículo 1 Santiago 5 1 Vamos ahora Ricos Llorad Y aullad Por las miserias Que os vendrán Vuestras riquezas Están podridas Y vuestras ropas Están comidas De polilla Vuestro oro Y plata Están enmohecidos Y su moho Testificará Contra vosotros Y devorará Del todo Vuestras carnes Como fuego Habéis acumulado Tesoros Para los días Postreros He aquí Clama El jornal De los obreros Que han cosechado Vuestras tierras El cual Por engaño No les ha sido Pagado Por vosotros Y los Clamores De los que Habían cegado Han entrado En los oídos Del Señor De los ejércitos Y aquí es Jehová De los ejércitos El Señor De los ejércitos Habéis vivido En deleite Sobre la tierra Y sido Disolutos Habéis engordado Vuestros corazones Como en día De matanza Habéis Condenado Y dado muerte Al justo Y él Nos hace Resistencia Y después Cambia el tema Pero que palabras Más duras Para los ricos Como he dicho Estas palabras duras Son para los ricos Que se jactan De su dinero Como dice el salmo Acá Que confían En sus riquezas Y Santiago Les recuerda Les recuerda Esta verdad Que también el salmo 49 Nos aclara No van a poder Ser salvos Cuando venga La adversidad Cuando venga La dificultad No van a ser salvos Y cuando venga El juicio de Dios No van a ser salvos No solamente Se jactan De sus riquezas Confían En sus riquezas Aman el dinero Sino que también Oprimen Al pobre A sus trabajadores Los engañan Y bien Bien están dispuestos A comprarse Un par de zapatos De mil dólares Un traje De unos cinco mil Pero no le pueden pagar Al jornalero Sus 60 80 dólares Que se ganó Con el sudor De su frente No Quieren estafarlo Ahí si quieren Regatearle Y le quieren pagar Solo 30 dólares O algo así Por ejemplo ¿Verdad? Oh pero para comer No tienen problema En ir a comer Un banquete Que vale más De 500 dólares Por dos O tres platos Oh pero Al que trabaja Para ellos Duro A ese si A ese si le quieren Regatear A ese si le quieren Pagar lo menos posible Y se dan los casos Que hacen que trabajen Y después ni le pagan Y no No le va a pagar Y no le voy a pagar Por un error que hiciste Ah no Vete No te voy a pagar Y el hombre Matándose El hombre con familia En la casa Queriendo llevar alimento A su casa Queriendo suplir Para necesidad De su gente Y trabaja fuerte Para que después Un hombre rico Lo trate así Pero El Señor va a hacer justicia Como vamos a ver En este salmo Dios va a hacer justicia Por eso es que dice Santiago Vamos ricos Lloren Aullad Y quienes son los que A A Ayudan No Ayudad Quienes son los que Los que hacen esto Los perros Los perros Son los que Aullad Como sería bueno Ustedes saben Bueno Aullad Aullad Y Santiago Está hablándole Bien fuertes Porque les vendrán Miserias Miserias Cuando vienen Estos fuegos De California Y queman Todas esas mansiones Y todas esas propiedades Que los va a salvar Cuando venga El terremoto De California Y destruya Todo Las seguranzas No cubren Terremotos Porque son actos De Dios Y no hay manera Que ellos puedan Cubrir Que ellos puedan Cubrir eso Entonces ¿Cómo se van a salvar Cuando venga El juicio De Dios? Así es que Estas palabras Tan duras Van para El rico Lo vuelvo a repetir Porque Como he dicho Muchas veces Hay ricos En la Biblia Y en el día de hoy Que son hombres Y mujeres Justos Temerosos De Dios Y hay muchos Ejemplos En la Biblia De hombres Que tuvieron Bastante Pero Eran justos Eran temerosos Ayudaban al pobre No estafaban A sus trabajadores Sino que Le daban bien Y hay ricos Hoy en día Que son así Sé de por lo menos Dos compañías Que estoy al tanto Que son Hombres cristianos Los fundadores De estas compañías Y le pagan A sus trabajadores Hay una que ya tiene No sé Más de 7 o 8 años Que para comenzar A sus trabajadores Les paga 15 La hora El mínimo de ellos Es 15 ¿Verdad? Y que bueno por eso A todos les ha dado Buena aseguranza médica A todititos Y uno de ellos Fue a pelear Contra La ley De Barack Obama Cuando pasó Obamacare Porque quería Que esa compañía Que les pagaba Muy bien 15 el mínimo En el tiempo De Barack Obama Hace 8 años Y sabe De que Ya ellos pagaban Eso Tenían un médico Bien Un seguro médico Bien bueno Pero la ley De Barack Obama Exigía Que todas Todas las aseguranzas Médicas Le dieran A la mujer El cuidado También De reproducción Que incluía El aborto Y ellos Como son cristianos Y también Las iglesias Entraron en eso Porque iglesias Tienen empleados Y no van A las iglesias A pagar el aborto De uno de sus empleados Y este hombre De Javi Labby Tampoco Quería pagar El aborto De sus empleados Si ellos quieren Hacer eso Allá ellos con Dios Pero el dinero De esta compañía No va a ir Para matar A un bebé Entonces Él peleó Contra Barack Obama Lo llevaron Hasta la Corte Suprema Y ganó En la Corte Suprema Y todas las compañías Como Javi Labby Y las iglesias Y las escuelas privadas Desde entonces Quedaron libres De que el gobierno Les exigiera Que Pagaran A través del seguro médico Los abortos De sus empleados Y que bueno por eso Peleó Y tuvo victoria Fue un clásico Encuentro Que se le conoce Como David y Goliat David Era el dueño De Javi Labby Y Goliat El gobierno De Barack Obama Pero ganó Hay gente así De justa Millonarios Y todo Pero justos No aman el dinero No oprimen Al pobre Más bien Le tratan de ayudar Y hacer Lo mejor Para ellos Y que bueno Por eso Pero A los que La Biblia Está condenando Es a ese Que se jacta Que confía En su dinero Ahora otro punto Acá en el versículo 7 Bien importante Es que dice Ninguno de ellos Podrá en manera alguna Redimir al hermano A alguien Ni dar a Dios Su rescate Tampoco va a poder Ese rico Darle a Dios Su rescate Mira Yo he pecado Yo sé que me merezco El infierno Pero aquí está Mi rescate Quiero salvación Aquí voy a pagar esto Para que mi alma No tenga que ir Al infierno Para que mi alma Salga del purgatorio Por así decir Verdad Y voy a dar Esto En rescate Esta cantidad De dinero Ni los ricos Pueden hacer eso Ni mucho menos Los pobres No hay Una moneda Que existe en el mundo Que usted pueda usar Para comprar Su salvación Para redimir Ni usted mismo Ni a su familiar Ni dar Ni dar un rescate Por eso No hay una obra Que usted pueda hacer Para salvar Su alma O para salvar A su hijo No hay una obra Lo repito No hay una obra Un trabajo Y no hay dinero Que usted pueda dar Para salvar Por eso es que aquí El salmista dice Ninguno de ellos Podrá En manera alguna Redimir al hermano Ni dar A Dios Su rescate Si usted y yo Vamos al cashier Donde cobran Y nos ponemos ahí Para pedir Nuestra salvación Cuanto va a ser Y de igual manera Se pone el rico Allá a la par Que quiere pagar También su salvación Como cuando uno Va a pagar El bill De la electricidad O del teléfono Y Allí somos iguales El rico Y el pobre Somos iguales Ninguno de los dos Podemos pagar Por nuestra salvación Y el versículo 8 Está en paréntesis Y miren la paréntesis Que hace aquí El salmista Recuerde que lo está Haciendo cantado Y lo está haciendo A song de arpa Le ha puesto música Y dice Porque la redención De su vida Es de gran precio Y no se logrará Jamás Es de gran precio La redención La salvación Es de gran precio Y nadie En esta tierra Jamás Puede lograr La redención De una alma A eso se refería El apóstol Pedro Si va conmigo A primera de Pedro Capítulo 1 Y versículos 18 Y 19 Primera de Pedro Estos apóstoles Igual que Jesús Conocían El antiguo testamento Conocían estos salmos Y esto concuerda Con este salmo Lo que dice Pedro En su primera carta El versículo 18 Del capítulo 1 Dice Sabiendo Que fuiste Rescatados Y mire De vuestra vana Manera de vivir La cual recibiste De vuestros padres Una herencia Que traemos De nuestros padres Que porque todo el humano Ha pecado Está destituido De la gloria de Dios Tenemos una naturaleza Pecaminosa Pero el Señor Nos ha redimido De esa naturaleza Pecaminosa Que todos los seres humanos Tenemos No con cosas corruptibles Como oro y plata El oro y la plata No nos pueden redimir Sino Con la sangre Preciosa De Cristo De gran valor Dice En el versículo 8 Que estábamos leyendo Que es de gran valor Entonces Y eso es precioso Algo que es de gran valor Es algo precioso Y que es lo que nos puede Redimir La sangre Preciosa O la sangre De gran valor De Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Así es que Hemos sido comprados Hemos sido redimidos Hemos sido rescatados No con oro y plata Sino que hemos sido redimidos Con la sangre Preciosa De Cristo Jesús Gloria a Dios Démosle un fuerte aplauso Al Señor Menciono aquí el cordero Porque Jesús Pagó el precio De nuestra salvación Y lo hizo Como un cordero Antes el pueblo de Israel Una vez al año Había una expiación Para todo el pueblo Y cuando alguien Había pecado Ya fuera el rey Ya fuera un noble Se le pedía Cierta clase de ofrendas Que podían traer Y para los más pobres Podía ser un cordero Y si aún era más pobre Podía ser una paloma Una tórtola Entonces Pero con esa palomita Venían a pedir perdón El más pobre Que no podía traer un cordero Pues una palomita Que era más barato La traía Y el sacerdote la tomaba Y la desgollaba Y la sacrificaba Para perdón de pecados El que tenía más o menos El cordero Y si era rey Si era príncipe Pues ya podían traer Un buey O algo O algo De más valor Y pedían El perdón Por sus pecados Cuando habían hecho Una falta Pero una vez al año Cuando el sacerdote Hacía la remisión Del pueblo Ahí todos eran equivalentes Un cordero Por todo el pueblo Y eso hablaba De Cristo Jesús Entonces Jesús Es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y él pagó El precio Usted y yo No podemos Hacer nada Para salvarnos En absoluto En absoluto Cuando Jesús estaba Para ir a la cruz Del Calvario Bien interesante Y hay doctores Que han confirmado esto Dice que sudaba Gotas de sangre Sudaba gotas de sangre Y hay una condición Médica Cuando uno está Bajo Una gran estrés Una gran preocupación Yo creo que él está Bajo una gran preocupación Sabiendo que le va a doler Pero los clavos En las manos Y los pies Le va a doler Los latigazos romanos 39 Le van a doler Pero más Creo que era el dolor Del pecado Que iba a cargar Porque el que no conoció Pecado Fue hecho Pecado Por nosotros Para que nosotros Fuéramos Hechos justos en él Para que fuéramos Perdonados Y él está Bajo una gran fatiga Y está sudando Y le brota Poquita sangre Y es una condición Médica Que hoy en día Se ha comprobado Y eso le pegó A Jesús En Getsemane Horas Minutos Antes de que Judas Llegara y lo entregara Con un beso Y sabe cuál era La oración de Jesús Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero que no se haga Como yo quiera Sino que se haga Tu voluntad Lo oró tres veces Padre Si es posible Que yo no tenga Que tomar esta copa Jesús venía A redimir al mundo A comprarnos Con sangre preciosa Si es posible Que el hombre Pueda ser redimido De otra manera Que yo no tenga Que ir A la cruz del Calvario Pero Eso es lo que yo quisiera Porque Esto va a estar duro Pero que no se haga Mi voluntad Sino que se haga Tu voluntad Habrá otra manera Que el hombre Pueda ser salvo No Porque pocos minutos Después viene Judas Lo entrega con un beso Amanece Lo llevan Donde Poncio Pilato Y es condenado A muerte A las doce del mediodía Ya está siendo Crucificado En Golgota En la loma esa Que le conocen La del Calvario O la de la calavera Que es lo que quiere decir Calvario O Golgota Y allí Lo crucificaron Porque Porque no hay otra manera Que el hombre Pueda ser salvo Si el hombre Puede ser salvo Siguiendo las enseñanzas De Buda Jesús no tenía Que haber muerto Si el hombre Puede ser salvo Siguiendo las enseñanzas De Mahoma O de Confucius O O de los que se levanta Por ahí O cualquier otra cosa Si hubiera Una persona santa En el mundo Que pudiera Interceder por nosotros Y que pudiéramos Ser salvos A través de Esas personas Santo Tomás San Antonio San Andrés Y bueno Si por medio de ellos Pudiéramos ser salvos Entonces Jesús no tenía que ir A la cruz del Calvario Si es posible Pasa a mí esta copa No era posible La única manera Que el hombre Puede ser redimido Y ser salvo Es a través De Cristo Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Gloria a Jesús Que interesante Esta pregunta Del salmista No se puede redimir No va a poder Comprar Lo mismo dijo El apóstol Pablo En Efesios capítulo Uno Y versículo Encontramos aquí En Efesios capítulo Uno Y versículos Seis y siete Miren lo que dice Para la avanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado Hemos sido Aceptos En Cristo En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según Las riquezas De su gracia Por las riquezas De su gracia No por la riqueza Nuestra O de alguien Que pueda Parar por nosotros No, no Por su sangre Tenemos redención Por su sangre Perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Así es que el salmista Dice Ninguno de ellos Podrá En manera alguna Redimir al hermano Ni pagar a Dios Su rescate Porque la redención De su vida Es de gran precio Es preciosa ¿Verdad? La sangre de Cristo Es de gran valor Y no se logrará Jamás Es imposible Que el hombre Pueda lograr esto Solo Jesús Solo las riquezas De su gracia Para que viva En adelante Para siempre Y nunca vea Corrupción Entonces Los seres humanos Todos Yo creo que Ricos y pobres Todos queremos Vivir Largamente Y por el vez De bromeamos así Con el hermano Carlos Andábamos Dejando el delivery Del pan En Mendota Yo estaba algo Cansado Y viendo todo Y le digo Y cree que Nos vamos a morir Le digo Cree que todos Nos vamos a morir ¿Verdad? Porque quizás Hay que morirnos Porque ya Ya demasiado esto Y quizás Nos vamos a morir De tanto trabajo No, me dice Vamos a vivir Para siempre ¿Verdad? Vamos a Vamos a A vivir Largamente Y bueno Y uno quiere Vivir largamente ¿Verdad? Uno quisiera Vivir largamente Por eso están ahí Los doctores Porque queremos Alargarle todos los años Que podamos A nuestra vida Por eso están ahí También los Los de Las cosas Cosméticas ¿Verdad? Para no tener Arrugas Y mirarnos más jóvenes Y si eso no funciona Pues una operación Para que no jalen Los cachetes Y los ojos Para que no se mire Muy arrugado Por ahí Y también está El tinte Para que ya no se le miren Las canas Y mejor rubio O negrito Como lo quiera Porque queremos Todos vivir Largamente Ahora están hablando Algunos de que Quieren ver Si de alguna manera Pudieran Como congelar A El cerebro O algo Y ponerlo En otro cuerpo Guardar toda la memoria De esa persona Y que ese hombre rico Que tiene el dinero Para hacerlo Después se le pueda poner En otro cuerpo Y hacer download La información Y que siga viviendo De alguna manera Están buscando maneras Pero todos quieren Vivir Largamente Nadie quiere morir Todos quieren vivir Largamente Y nunca vea Corrupción Imposible Todos vamos a morir Ricos y pobres Todos vamos A morir Lo que le pasa Al rico Le va a pasar Al pobre Todos vamos A morir La única manera Que podemos tener Vida eterna Es a través de Cristo Jesús Pues la Biblia dice De que El que cree en el Tendrá vida eterna Y Jesús dijo Yo soy La resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Así es que Esa es la bendición Que tenemos Vamos a tener vida Eterna en Cristo Jesús Pues Dice el 10 Verá que aún Los sabios Mueren Que perece El mismo modo Que el insensato Y el necio Y dejan a otros Sus riquezas El sabio muere El necio muere El rico y el pobre Todos mueren Y sus riquezas Y sus riquezas Le quedan A otros Mire Lo que dijo Jesús Lo dijo De esta manera Él En Lucas capítulo 12 Versículo 16 Al 21 Hablo de De un hombre rico Que lo tenía Todo Y dice Este Esta parábola Lucas 12 Versículo 16 También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre rico Había producido Mucho Y él pensaba Dentro de sí Diciendo Que haré Porque no tengo Donde guardar Mi fruto Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré A mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le dijo Necio Esta noche Vienen a pedir Tu alma Y lo que has provisto De quien será Así es aquel Que hace Para sí Tesoro Y no es rico Para con Dios Entonces Jesús les cuenta Esta parábola Este hombre Está pensando Que va a tener Vida larga Y tiene Muchos bienes Pero esa misma noche Murió Y sus bienes Para que ni un hacer Ahí quedan ¿Verdad? Ahí quedan Las riquezas Nadie Se puede Llevar Las riquezas En absolutamente Nadie No hay manera Quizás Alguien Diría Bueno Yo voy a ser Quizás Como los Faraones En el tiempo De las pirámides Ellos Hacían Unas tumbas Tremendas Nadie podía Entrar ahí Era enorme Porque ahí Iban a poner Todas sus Riquezas Hasta esclavos Querían poner Para tener En la En la vida Venidera Cuando murieran Querían llevarse Los esclavos Y todos Ellos querían Seguir con Su dinero Y lo Podían enterrar Quizás Alguien Pueda decir Bueno Yo voy a Meter Todo mi Dinero En una Caja fuerte Y la voy a Enterrar Bien profunda Porque a mí No le voy a A dejar Mi dinero A nadie Ni a mis Hijos Porque se lo Van a malgastar A nadie Yo voy a A enterrar Mi dinero Y me lo Va a Llevar Conmigo Y sabe Que quizás Quizás Nadie Pudiera Encontrar Eso Si usted Lo hace Así De una Manera Bien Pero Sabe Que Usted Va a Ser Separado De su Dinero Nadie Se lo Va a Quitar Pero Si Usted Va a Ser Separado De su Dinero Porque Es Imposible Que se Lleve El Dinero Un Hombre Rico Familiar De De Unas Personas Que Eran Algo Pobres Tenía Tanto Dinero Y Ellos Querían Saber Si Les Había Dejado Algo Cuanto Había Quedado Y Están Afuera Esperando Que Salga El Abogado Estudiar Bien Los Bienes Del Hombre Y Ver Que Que Se Iba A Hacer Con Todo Eso Legalmente Y Cuando Sale Le Preguntan ¿Y Cuanto Dejó? Lo Dejó Toditito Le Dijo El Abogado No Se Llevó Nada Todo Lo Dejó Porque Así Va A Ser ¿Verdad? Todo Lo Vamos A Dejad No Hay Nada Que Nos Podamos Llevar Y Eso Dice Acá El Salmista Todos Vamos A Morir Esto De Que Todos Mueren Sabios Necios Ricos Y Pobres Jesús Lo Dijo En Una Parábola También Dice Había Un Hombre Rico Que Se Vestía De Púrpura Pero A la Puerta De Su Casa Había Un Pobre Que Se Lázaro Y Lázaro Era Un Mendigo Y Estaba A la Puerta De Él Viéndose Aunque Sea De Las Migajas Que Caían De Su Mesa Del Desperdicio De Lo Que Tiran A La Basura De Eso Podía Comer Pero Un Día Murió El Pobre Lázaro Pero También Murió El Rico Porque Le Va A Rico Murió Y Fue Enterrado Dice Sepultado Pero Cuando Muere Lázaro Los Ángeles Vienen Y Lo Llevan Al Seno De Abraham Y Lázaro Está En El Seno De Abraham Que Está Disfrutando Cuando El Hombre Rico Despierta En Las Llamas Del Infierno Ve Que Lázaro Está En El Seno De Abraham Y Le Dice Padre Abraham Manda Lázaro Que De Su Dedo Me Ponga Un Poquito De Agua En La Lengua Porque Estoy Atormentado En Estas Llamas Y Uno Se Pone A Pensar Dios Mío Pero Si Lázaro Estaba Ahí Quizás Todo Sucio Quizás Con Llagas Que Se Yo Él Era Bien Rico Este Hombre Hacía Banquetas Todos Los Días Se Vestía Pero Bien Bien ¿Verdad? Quizás Todos Sus Cosméticos Sus Perfumes Aceites Y Polvos Que Se Ponía Este Y El Pobre El Lázaro Un Mendigo Y Ustedes Los Han Visto A Los Mendigos Y Que Un Mendigo Le Ponga Un Poquito De Agua En La Boca Uno Con El dedo Este Como Si No ¿Verdad? Y Especialmente Pedirle Que Haga Eso Antes Yo decía Uno puede Agar Agua De La Agua De La Manguera Pero Tomar Agua Del Dedo De Un Homeless De Un Mendigo No Me Atrevo Pero El Hombre Rico Si Quería Aunque Sea Eso Así Era El Tormento Que Tenía Pero El Señor Le Dice Abraham Le Dice Ya Tú Delictaste Todo En La Tierra Y Este Y Lázaro Sufrió Pero Lázaro Fue Sabio Porque Hizo Tesoros Para Con Dios Caminó Una Vida Justa Y El Hombre Rico Confió En Sus Riquezas Se Jactó De Sus Riquezas Y No Lo Pudo Salvar Entonces Le Dice El Hombre Rico Pues Entonces Padre Abraham Envía A Lázaro Que Resucite Que Vaya Donde Mis Hermanos Para Que Mis Hermanos No Tengan Que Venir Acá Y El Salmista Aquí En El 49 Ha Dicho No Podrá Redimir A Su Hermano No Va Podrá Redimir Tampoco A Su Hermano Este Quería Que Por Lo Menos Ya Muerto Pues Que Vaya Lázaro Y Les Predique Y Les Diga Lo Que Hay Después De La Muerte Que Hay Vida Después De La Muerte Y Entonces El Señor Abraham Le Dice A Los Profetas Tienen A Moisés Y Los Profetas Tienen Ahí Tienen La Biblia Creer Si Un Muerto Se Levantare Tampoco Le Creerían Si No Creen A Las Escrituras Y Si Se Levantó Un Muerto Que Se Lázaro Cuatro Días De Muertos Jesús Le Dijo Lázaro Ven Fuera Que Hicieron Los Fariseos Hay Que Matar A Jesús Inmediatamente Porque La Gente Está Creyendo En Él Y Hay Que Matar A Lázaro También No No creyeron Jesús Mismo Resucitó Entre Los Muertos En Un Cuerpo Glorificado Y Nunca Más Volvió A Morir Lázaro Volvió A Morir Y Todos Los Que Resucitaron En la Biblia Volvieron A Morir Nomás Se Le Alargo La vida Pero Jesús En Cuerpo Glorificado No Murió Jamás Y Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Dice La Biblia Y Viene Pronto Glorio A Jesús Y Tampoco Le Creyeron Tampoco Le Creyeron Así Es Que Le Va A Pasar A Todos Lázaro Y El Hombre Rico Los Dos Murieron Y Uno Fue Peor En Su Marte Que El Otro Entonces No Importa Su Riqueza O Su Pobreza Si Usted Busca De Dios Si Usted Acepta La Redención Y El Rescate Que Jesús Vida Que Es Aceptar El Sacrificio De Jesús Y Aceptarlo A Él Como Señor Y Salvador Tendrá Vida Eterna Continuamos Acá Su Íntimo Pensamiento Es Que Sus Casas Serán Eternas Y Sus Habitaciones Para Generación Y Generación Dan Sus Nombres A Sus Tierras Entonces Íntimamente Dios Pesa No Yo Nunca Voy A Morir Como Los Adolescentes Los Jóvenes Verdad Cuando estábamos Jóvenes Creíamos Que Somos Superman Nunca Vamos A Morir Ni Pensamos Que Eso Sea Posible Ya Cuando Ya Vamos Avanzando En Edad Si No Damos Cuenta Que Es Posible Morir Verdad Y Estos Piensan Yo Estoy Bien Yo No Voy A Morir Y Dice Que Le Dan Sus Nombres A Sus Tierras A Sus Edificios A Sus Tierras A Lo Que Tienen Le Dan Su Nombre Y Hay Muchos Que Le Han Dado Su Nombre A A Ciertas Cosas Allá Donde Estábamos En El Boys and Girls Club El Gimnasio Ahí ¿Cómo Se Llamaba Alguien Recuerda Harvey Hall Así Se Llamaba El Alcalde De Bakersfield Muy Rico El Hombre Parece Que Fue Muy Buena Persona Donó Bastante Y Harvey Hall Me Parece Que Murió El Año Pasado O Apenas Murió Harvey Hall Y Antes De Que Él Muriera Ya El Gimnasio Donde Nosotros Nos Congregamos Del Boys and Girls Club Ya Lo Habían Pintado Ya De Último Le Han Hecho Bien Bonito Y Quitaron Las Palabras De Harvey Hall Ya No Está Harvey Hall Ahora Pero Tiene Otros Auditorios Creo Que La High School De Bakersfield También Se Lama Harvey Hall Y Entonces Le Por Ahí Todavía Recordamos A Rockefeller Todavía Están Por Ahí Los Edificios Hay Otro Ahora Que Ha Hecho Unos Edificios Bien Grandes Y Bien Poderosos Y Su Nombre Es Más Cortito Trump ¿Verdad? The Trump Tower Y Están En Las Propiedades En Las Iglesias Por En veces Tenemos La Situación Esa De Ponerle Un Nombre Al Edificio Rubén Me Dice Ustedes Señor Que Hable De La Entidad De La Iglesia De Dios Pentecostal MI Y Yo Pensé Juan L. Lugo El Fundador Carlos Juan Rivera El Fundador De La Región Del Pacífico ¿Verdad? Y Pensando Así Pero Es De Darle Nombres De Una Persona Como Dice Aquí Este Salmo Para Para Prolongar Su Nombre Algunos Me Dijeron No Póngale Harry Marroquín No Hombre Eso Si que No Este Si no Estaría Exacto Como Como Esto ¿Verdad? Dan Sus Nombres A Sus Tierras Que El Señor Nos Ayude Hay Algunas Personas Que Hacen Esto Y Es Como Para Que Su Nombre Sea Conocido Y Quieren Durar Mucho Sobre La Tierra Aun Después De Que Muera Quieren Que La Gente los Recuerde Pero Es Mejor Que Nuestro Nombre Este Escrito A Donde En El Libro De La Vida Ahí Donde Debe Estar Escrito Nuestro Nombre Y Para Que Nuestro Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida Simplemente Hay que Poner Nuestra Fe En Cristo Jesús Ricos Y Pobres Pueden Poner Su Nombre En El Libro De La Vida Plebeyos Y Nobles Pueden Tener Su Nombre En El Libro De La Vida La Biblia Nos Habla De Eso Dice Que Los Disípulos Se Alegraron Cuando Miraron Los Milagros Y Prodijos Que Ellos Operaron Y Que Echaron Fuera Demonios Y Se Sujetaron Los Demonios Y Vinieron Contándole A Jesús Fíjate Que Echamos Fuera Demonios Y Estos Tantos Milagros No Se Alegren De Eso Alegren Que Su Nombre Este Escrito En el Libro De La Vida Fueron Echados Al Lago De Fuego Entonces Que Nuestro Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida Eso Es Más Importante Que Nuestro Nombre Este Escrito En Un Edificio Quizás Nunca Va Estar Nuestro Nombre Escrito En Un Edificio O En Algún Acayo En Algún Terreno Verdad Pero La Alegría Es Que Este Escrito En El Libro De La Vida Y Es Lo Que Tenemos Que Buscar Gloria a Jesús Dice Mas El Hombre No Permanecerá En Honra Es Semejante A Las Bestias Que Perecen El Hombre No Permanecerá En Gloria Sabe Que Hoy Hoy en Día Se Promueve Bastante La Teoría De Evolución Bueno Ya Tenemos Más De Cien Años De Estar Promoviendo La Teoría De Tico Casi Todo Viene Desde La Base De Que Venimos Del Mono Venimos De Los Animales Y Por Eso Es Que Fácil La Señora Que Propuso Se Me Escapó El Nombre De Ella La Ley Del Aborto Parcial Cuando Ya Están Naciendo El Bebé Allá En Virginia Que El Gobernador La Apoyó Ella Ese Mismo Día Introdujo Otra Ley Una Fue Para Que La Mujer Libremente Abortara Que No Hubiera Problemas Que Tuviera Libertad De Que Si Unos Minutos Antes De Nacer Se Arrepiente Porque Le Entra Mucho Estrés Y Le Puede Dar Un Problema De Salud Mental Por Ese De Entonces Que Lo Aborte No Hay Problema Y Ella Quería Eso No Pasó Gracias A Dios Porque Se Pusieron Firmen Los Conservadores Y No Pasaron Y Había Que Tratar De Que Nadie Perturbara Darle Este Castigos A Las Personas Que Tocaran La Vida De Esos Gusanitos Y Uno Piensa Dios Esta Mujer Que No Ve Que Quiere Matar A Un Bebé De Nueve Meses Y Quiere Salvar A Un Gusanito Verdad En El Mismo Día Dos Mociones Queda Metió Eso Eso Es Increíble No Si Lo Eso A Propósito Como Para Restregarlo A Nosotros Que Nos Indignamos Con Eso O Si De Verdad Está Cegada Y No Alcanzar A Ver Su Ignorancia Y Su Necedad Que Tiene Verdad Pero Como Le Digo Las Leyes Están Basadas En Eso Somos Animales El Niño Ese Es un Animal Y También El Gusanito Es Animal Pero El Gusanito Quizás No Va Gastar Mucha Gasolina Cuando Crezca Verdad Quizás Ese Niño Va A Tener Un Pick Up Bien Grandote Que Gasta Mucha Gasolina Mucho Humo Y Eso Está Llevando Al Calentamiento Global Mejor Matemos Al Niño El Gusanito Ese No Más Come Hojitas Guardemos Al Gusanito Para Proteger El Planeta Matemos A Todos Los Humanos Que Podamos Y Dejemos Los Animalitos ¿Por Qué? Porque Vienen De La Teoría De La Evolución Desde Allí Vienen Sus Fundamentos Sus Principios Vienen Desde Allí Pero La Verdad Que Bíblicamente No Es Así No Venimos De Los Animales Dios Le Dijo A La Tierra Produzca Animales Y Produzco Según Su Género Según Su Especie Pero Cuando Hizo Al Hombre Lo Hizo Con Un Diseño Especial Y Dijo Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Y Semejanza Y Dios Hizo El Muñeco De Barro Y Sopló En Él Y Le Dio Vida Y Es Muy Diferente El Hombre Aunque Es Tomado De La Tierra Igual Que El Animal Tenemos Los Mimos Elementos Que La Tierra Y Los Animales También Pero Somos Creación Especial Por Eso Que Somos Inteligentes Por Que Somos Creativos Por Eso Que Tenemos Espíritu Y Tenemos Conciencia Los Animales No Lo Tienen Nosotros Si Pero Lo Que Ha Pasado Es Al Revés Que Dios Nos Hizo A Imagen Semejanza De Dios Y Ahora En Vez De Evolucionar Hemos Devolucionado Vamos Para Abajo Y Por El Pecado Empezamos A Disminuir Y Empezamos A Degradarnos Y Ahora Aparecemos Animales Que Una Mujer Pueda Matar A Su Niño Ya Bien Formadito Es Como Un Animal Es Como La Puerca Que Hay Veces Que Se Come A Su Bebé Recién Nacido Los Mata Y Se Come ¿Verdad? Entonces Si Estamos Pareciendo Animales Ahora Pero No Éramos Animales Éramos Creados A La Imagen De Dios Pero El Pecado Y Nuestra Ignorancia Y Por Ir Por Nuestros Propios Caminos Nos Ha Hecho Semejante A Los Animales Es Semejante A Las Bestias Que Perecen Así Está Pasando Ahora Pero Eso No Es La Voluntad De Dios Este Su Camino Es Locura Dice El Versículo 13 Este Su Camino Es Locura Con Todos Sus Descendientes Se Complacen En El Dicho De Ellos Como Arrebaños Que Son Conducidos Al Seol La Muerte Os Pastoreará Y Los Rectos Enseñorán De Ellos Por La Mañana Se Consumirá Su Buen Parecer Y El Seol Será Su Morada Que Cosa Más Más Extraña Esto Fíjense Que Dice Acá Que El Seol O La Muerte Va A ser El Pastor De Ellos La Muerte Es El Pastor De Ellos El Rebaño De Ellos Es Conducido Al Seol Al Infierno Y Dijo David El Contraste Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará El Señor Es Mi Pastor Pero Aquí Estos Ricos Que Confían En Su Dinero Quien Es Su Pastor La Muerte Es Su Pastor Que Feo Que La Muerte Sea Su Pastor El Señor Me Libre Porque Nuestro Pastor Es Cristo Jesús Él Es La Vida Él Es La Verdad Él Es El El Es Nino Y Él Es Nuestro Pastor Pero Dios Redimirá Mi Vida Del Poder Del Seol Porque Él Me Tomará Consigo Selah Así Es Que Ellos Van Así Pero Pero Yo El Señor Me Va A Salvar Me Va A Redimir Mi Vida Del Poder Del Seol Dieciséis No Temas Cuando Se Enriquece Alguno Cuando Aumenta La Gloria De Su Casa Porque Cuando Muera No Llevará Nada Ni Descenderá Tras Él Su Gloria Como Aquel Hombre Rico Necio Hoy Viene Por Tu Alma Y Todo Lo Que Tiene De Quién Será Aunque Mientras Viva Llame Dichosa A su Alma Alma Mía Regocíjate Deleítate Verdad Que bien Lo has Hecho Has Hecho Graneros Grandes Pero Necio Dijo Jesús Hoy Vienen Por Tu Alma Aunque Cuando Viva Y sea Aloado Cuando Prospere Entrará En la Generación De sus Padres O sea Va a Morir Y Nunca Más Verá La Luz El Hombre Que Está En Honra Y No Entiende Semejante Es A Las Bestias Que Perecen Ese Es el Que Semejante A Las Bestias El Hombre Que Está En Honra Y No Entiende Ahora Tiene Mucho Pero No Entiende Que Eso No Le Va Salvar Es Como Una Bestia Pero Nosotros No Somos Como Bestias Nosotros Hemos Creados A Imagen Y Semejante Del Señor Y Cuando Hemos Nacido De Nuevo Jesús Habita En Nosotros Nos Da Conocimiento Para Que Andemos Como Hijo De Dios A Los Suyos Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Mas A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que En Él Le Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Para Que Andemos Como Hijos De Dios No Como Animales No Como Bestias O Carnales O En Las Cosas Del Mundo Como Dice La Biblia Sino Como Hijos De Dios Porque No Inclinamos Nuestros Rostros Señor Gracias Por Tu Palabra Que Esta Palabra Quede En Nuestras Mentes Y Nuestros Corazones Gracias Jesús Yo Aún No Han Entregado Su Vida A Cristo Jesús Me Gostaría Hacerle La Invitación Las Riquezas No Le Pueden Salvar Las Obras Buenas Que Usted Pueda Hacer No Le Pueden Salvar Usted Quizás Me Pueda Decir Predicador Pero Yo Soy Un Hombre Bueno Yo No Le Hago Mal A Nadie Yo Trabajo Yo Hago Esto Estoy Con Mi Familia Tengo Mi Soy Bueno En Si Yo Creo Que Dios Me Va A Recibir En Su Reino Porque Yo Soy Una Persona Buena Y A A Los Pobres A Los Neistados Pues Nos Hemos Dado Cuenta De Que Usted No Puede Ser Salvo Por Esas Obras Quizás Si Yo Pregunto Quien Es Bueno Acá Quizás Algunos Cuantos Levantaran Sus Nadie Verá El Señor Dice Acá Que Él Nos Redime Del Pecado Para Que Seamos Santos No Es Que Sea Bueno Tiene Que Ser Santo Y Eso Se Obtiene A Través De Cristo Jesús Dice La Biblia Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Las Riquezas De Su Misericordia De Su Gracia Están Disponibles A Nosotros En Fe Cuando Le Recibimos Cuando Reconocemos El Sacrificio De Jesús En Esa Cruz Y Recibimos Ese Sacrificio Y Aceptamos Ese Sacrificio Y Le Decimos A Jesús Que Entre A Nuestro Corazón Que Lo Recibimos A Él Y Recibimos Su Sacrificio Y Que Sabemos Que Es La Única Manera De Ser Salvo Yo Lo He 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 Y Constantemente Yo Recuerdo Eso Que Es El Que Ha Proveído Para Mi Salvación Y Yo Quiero Estar Seguro Que Mi Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Y Yo Siempre Confío En El Señor Y Día Con Día Yo Recuerdo Que Es Por Fe No Es Por Lo Que Yo Puedo Hacer Es Por Fe Él Es Señor Y Quiere Ser El Señor De De Hay Alguien Acá Como Usted Puede Hacer Para Que Su Nombre Se Escribe En El Libro De La Vida Bien Fácil Bien Cerca De Ti Está La Salvación Dice El Apóstol Pablo En Romanos En Tu Corazón Y En Tu Boca Porque Si Crees En Tu Corazón Y Lo Confiesas Con Tu Boca Será Salvo Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con La Boca Se Desde Aquí Yo Voy A ver Su Mano Levantada Y Vamos A Hacer Una Oración Especial Por Usted Para Guiarlo En Una Oración Que Usted Pueda Confesar A Jesús Como Su Dios Salvador Dios Mi Corazón Entona Esa Canción Cuán Grande Es Cuán Grande Es Es Es